¿Qué tal? Bienvenidos. Luchar por los derechos del colectivo LGTBI. Ese ha sido el punto principal del manifiesto que esta misma mañana miembros del Partido Socialista han leído frente al Palacio Consistorial. Hoy se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Se ha izado la bandera tanto en la Asamblea Regional como en el Palacio Consistorial y esta tarde el colectivo galáctico inauguraron mural. Hace más de 30 años se despatologizó la homosexualidad y bisexualidad como un problema mental pero se siguen quejando de que las agresiones sean un continuo. Durante estos años de lucha y reivindicación se han conseguido muchos avances pero por desgracia sigue existiendo una falta de igualdad real y el número de agresiones sigue aumentando. Hoy es un día que no debería de existir en el calendario porque tenemos que avanzar en derechos. En este Día Internacional contra la LGTBI-fobia desde el Partido Socialista se unen al clamor de acabar con todo tipo de discriminación a este colectivo. Podemos hablar de Diego, de aquí de Cartagena, de Raúl, de Fortuna, podemos hablar de Juan Antonio, de Mula, podemos hablar de un chaval de 11 años que se agredió en la puerta de su instituto. Chicos que a lo largo de este año han sido perseguidos. Que siguen sucediéndose agresiones, trato vejatorio y discriminación a miles de personas de la región de Murcia. La LGTBI-fobia es algo que afecta a una generación completa, principalmente a la gente joven. Por eso esta mañana y con este manifiesto. Hoy la consejera Transfuga, Isabel Franco, impide que se garantice una formación adecuada en diversidad sexual y de género para toda la comunidad educativa. La comunidad LGTBI tenemos derecho a ser libres, de amar sin que nos peguen, de ser sin que nos impongan y de formar la familia que nos haga felices. Piden al gobierno regional que aplique la ley LGTBI que se aprobó el pasado 2016. La consejera Transfuga, Isabel Franco, que es la encargada del área LGTBI de la región de Murcia, tiene unas letras arcoíris magníficas en la puerta de su consejería, pero no ha movido ni un solo dedo. Y que se impulsen campañas de sensibilización. Tampoco se han publicado los protocolos sanitarios para la atención a las personas trans, ni se ha creado ese órgano interdepartamental del gobierno de la región de Murcia que mandata la ley y mucho menos se han desarrollado los reglamentos y los protocolos para aplicar la ley. Y se cuente con la implicación del conjunto de instituciones regionales. No puede haber odio ni LGTBI-fobia en la Asamblea Regional y en el gobierno de la región de Murcia, pero sin embargo hoy están más instaurados que nunca. Además de seguir trabajando en los centros educativos. Porque si no se inculca y practica la tolerancia y el respeto a la igualdad desde pequeños, se perpetuará la intolerancia de algunos padres. Un ilegal derecho a veto, el PIN parental, único en toda España, que incumple todas las leyes orgánicas de educación y también la Constitución y hay una intención manifiesta de seguir aplicándolo en la región de Murcia. Tenemos que luchar entre todos para que la extrema derecha no siga aplicando su... su dos manos. España fue pionera en aprobar la ley del matrimonio igualitario, convirtiéndola en referente a nivel internacional y en eso siguen luchando, en mantener sus derechos. Que triunfe el discurso de la diversidad, de la igualdad, de la tolerancia y del respeto. De nuestro derecho, de todo el colectivo, a ser. Para que el colectivo LGTBI siga estando en la agenda política y social del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!